Buenas tardes a todos, me llamo Estefan y soy profesor de español. Hola a todos, mi nombre es Estefan y soy profesor de español. En este vídeo te enseñaré un punto específico, un punto de gramática que los estudiantes tienen problemas con, que es el uso de ser y el uso de estar. Ok, let's start. Ser se utiliza para referirnos a cosas, a características intrínsecas, por ejemplo, algo que le pertenece a la persona, algo que no se puede cambiar. Digamos, por ejemplo, soy francés, I am French, soy francés. Se supone que es algo que no se puede cambiar, es algo que forma parte de mí. Soy un hombre. Al igual que la nacionalidad, mi género, hombre, también es una de mis características intrínsecas. Soy profesor. Soy profesor de español. La profesión también es una característica que me pertenece a mí y que en principio no se puede cambiar. También puedo referirme a una empresa y decir cuáles son sus características. Zara es una empresa textil, por ejemplo. Aquí, en este caso, voy a utilizar estar, porque es una característica de esta empresa. Ahora bien, pasamos a estar. Vale, con estar vamos a utilizar elementos que aluden a la localización, a la ubicación. Location. Por ejemplo, estoy en Biarritz. Este es el sitio donde me encuentro. Ahora estoy en Biarritz. También lo puedo utilizar para estados de ánimo. Por ejemplo, hoy estoy cansado. Estoy cansado. Vale, estar cansado se supone que no es una característica intrínseca, no es algo que forma parte de mí. Es un estadio transitorio, algo que seguramente, más adelante, deje de ser. Vale. Esto es la diferencia. El tiempo de este estado y este estado. Esto es para siempre y esto es solo para hoy. Por ejemplo, estoy contento. Este es otro ejemplo. Estoy contento. Estoy harto. Estoy contento. You use that word when you're very upset with someone, with something. Estoy harto. You won't be upset with someone or with something forever. So this is a state. That's why you have to use estar and not ser. Y por último, estoy hablando. You can also use estar with the present continuous. Esto es un tiempo presente que dura, que no ha terminado todavía. Which hasn't finished yet. Bueno, pues esta es la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar. This is the difference between the verb ser and the verb estar. I hope you enjoyed it. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. See you next time. Hasta luego.